El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un diálogo con deportistas paralímpicos que participaron en Río 2016 ante quienes dijo que se están rompiendo barreras y se está lidiando con obstáculos que han impedido que el deporte mexicano pueda destacar aún más. Luego de escuchar distintas inquietudes que se enfocaron a más transparencia en las federaciones deportivas y una limpieza en la institución del sector, el mandatario agradeció la oportunidad de escuchar a los atletas en este ejercicio de diálogo con diversos sectores de la sociedad. Sostuvo que de su gobierno se están haciendo esfuerzos para asegurar que los talentos del deporte de México pueden lograr mayor participación, mejor preparación, mejor formación y tener mejores resultados en las cuestas deportivas en las que eventualmente participen. Consideró que a veces hay sentimientos ocultos o no muy visibles que desearían que no les fuera bien a los deportistas, desearían que no alcanzaran las medallas que lograron para entonces tener a quien culpar o hacer responsable de que eso no hubiera ocurrido. Toma nota aquí de algo que ustedes apuntaron, es importante que esto no solo quede en el área de responsabilidad del deporte, sino de todo lo que tiene que ver con educación, el proceso de formación para realmente desde ahí inculcar lo necesario y que podamos ir teniendo semilleros de talentos y de potenciales talentos que representen a México en distintas competencias deportivas. Peña Nieto sostuvo que ante el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, como el director de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, Alfredo Castillo, tiene la indicación para que desde su espacio de responsabilidad se traje un mejor camino con mejor infraestructura y apoyos más directos. El mandatario también reconoció que el deporte en México se tiene que reestructurar, así como en el resto del mundo, y subrayó que la aplicación del conocimiento, la ciencia y la investigación también tiene que ponerse el servicio del deporte.